Capitán Jerusalén, volveremos, volveremos otra vez, volveremos Palestina, Capitán Jerusalén. ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva! ¡Nuestro apoyo a los compañeros indígenas! ¡Viva! ¡Nuestro apoyo a nuestros compañeros de Colombia que están sufriendo la vil represión! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! Sería muy largo de ir enumerando los muertos, los damnificados, los expulsados de sus tierras, las confiscaciones, los detenidos, la falta de ayuda sanitaria. Y bueno, pero por eso aquí estamos, porque sabemos que más tarde que nunca nuestro pueblo resistirá y conseguirá la victoria. Gracias, compas. Es decir que es muy importante, no por el número que estemos aquí, sino que es muy importante estar en la calle para solidarizarnos con Palestina ocupada. Y en este momento, a 73 años, de la NACVA, otra vez tenemos una NACVA en ese territorio. Hay que tener en cuenta que se está enfrentando el mayor ejército, uno de los mayores ejércitos del mundo, provisto y armado por el imperialismo norteamericano. No podemos dejar de separar a Israel de Estados Unidos, uno y otro son parte de la política de exterminio, de hambreamiento para nuestros pueblos. Y también, obviamente, de la política de sojujamiento para el pueblo palestino. Nos duele tremendamente el silencio de la llamada comunidad internacional. Nos duele el silencio de nuestro gobierno argentino. Nos duele el silencio de las cancillerías latinoamericanas, excepto, como siempre, la de la revolución cubana, la de la revolución venezolana y la de Bolivia y Nicaragua. Esos son nuestros hermanos y hermanas en estos momentos. Hay que tenerlo en cuenta y recordarlo, porque cuando son las balas, como en las que le está pasando al pueblo palestino, la mayoría opta por mirar a un costado desde la diplomacia. Pero los pueblos estamos y estaremos siempre con Palestina. Y sobre todo con la resistencia. No es solamente que el pueblo está siendo oprimido, sino que también tiene un brazo, que es la resistencia, que es la que la va a llevar a la victoria. La unidad del pueblo palestino, la unidad del pueblo árabe, no de las jerarquías, no de las monarquías que están bombardeando Yemen en este mismo momento, sino de los pueblos árabes son los que nos dan la confianza para la victoria. Un saludo solidario a todos los que están peleando y pelearán en Palestina ocupada. Y un repugio a los que siguen mirando al costado, donde hay que salir a solidarizarse. No toleraremos la anarquía, restauraremos el orden, afirma Netanyahu. Así crece una niñe en Palestina, en la anarquía, en el desorden. Crece festejando con los que les quedan vivos. Crece con la muerte como vecina. Crece, aún a pesar de todo, queriendo vivir la vida. Una niña, un niño en Palestina. Crece si lo dejan crecer. Si tiene el milagro de sortear misiles y bombas. Y si no lo hace. El niñe, entonces se dice. Si me va a encontrar la muerte, que por lo menos sea jugando. Y juegan y no paran de jugar. Y festejan todas sus fiestas. Festejaron ayer en Leíd con un concierto de misiles. Y las siguen. Porque si hay algo que sabe el pueblo palestino, es que pronto los puede alcanzar. El odio racionalizado con normas judiciales que dan órdenes de desalojo y fuerzas represivas. Que ejecutan con la artillería más moderna del planeta Tierra. El país civilizado que admira a todo Occidente. ¿Qué civilizado es el gobierno de Israel que vacuna a toda su población y vuelve a repetir la napa del 48 en estos días? ¿Cómo se siente, hermanos y hermanas palestinas? ¿Cómo duele? ¿Cómo se organiza la ira? ¿Cómo se existe? ¿Cómo nosotros, los que estamos acá, nos presentamos ante ustedes? Y entonces, expresión de existencia lo que hacemos. Aclamar, gritar, cantar, bailar, zapatear. Todo por ustedes, hermanos palestines. Porque si Palestina existe hoy, es porque jamás dejó de luchar. Por eso estamos acá. Para honrar su vida. Por amor a nuestra Palestina libre. ¡Ehajad, filatín, hurrah! Voy a cantar una canción por Palestina. Anoche, tomé la base de una canción de la cantante tunecina Amel Mazluti, que casi es un himno. Tomé su base y me salieron estos antipensales de las entrañas. Nací en Palestina. Nací en Palestina. Nací en Palestina. Y yo no tengo patria. Nací en Palestina. Con mis dedos hago el fuego. Con mis dedos hago el fuego. Con mis manos canto. Las fuerzas de mi razón lloran. Nací en Palestina. Nací en Palestina. No tengo paisaje. Mi madre nació en una casa blanca. Rodeada de olivos. Mi abuela nació en esa casa blanca. Abrazada sus olivos. Porque yo nací en Palestina. Bully to be Palestine. Bully to be Palestine. Soy el grito de la tierra. Anasar Hatul Hart. Anasar Hatul Hart. Defenderé la casa de mi madre. Defenderé la casa de mi abuela. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!